y aferilizarlos. Las instituciones de las autoridades de esta universidad no hicieron nada por estos animales, ya que cuando Acopla Animal llegó, ellos autorizaron que se los llevaran y que fueron sacrificados. No estamos de acuerdo porque ellos sabían del trabajo que están realizando las asociaciones de liberación animal, de apoyo a los animales, y no creemos que sea justo que se boicotee el trabajo de personas nobles que se preocupan por la vida de unos animales. Pero no solo eso, sino que... No, no solo eso, sino que se quiere crear una conciencia de la filosofía que tenemos, que se nos inculca desde que somos niños, que se nos dice que si eres hombre, si eres bien portado, si eres católico, si eres heterosexual, dales algo. Porque si eres diferente, si eres un animal, si eres una mujer, un homosexual, y toda la diferencia, si eres un punk, mereces ser encarcelado, mereces ser asesinado, mereces ser discriminado. Y es lo que no estamos de acuerdo porque esa manera de vivir nuestra vida es la que está llevando a la devastación moral, económica, social, existencial y vivimos en estos momentos. Sabemos que este sistema destruye lo que es la vida humana, destruye la naturaleza, porque tanto la producción de nuestros alimentos se da con agroquímicos, se da con semillas genéticamente modificadas, es decir, que al jutomate se le ponen genes de elefante, de pescado, simplemente para que duren más en los supermercados. Se gastan millones de recursos en la industria ganadera, también explotando la vida de los animales. Y nos damos cuenta que este modo de alimentación es lo que genera nuestras grandes malas de salud, como la hipertensión, como el cáncer, como la diabetes. Es decir, este sistema sistemáticamente está atacando la vida a todos los animales. Sabemos de los proyectos de destrucción que tiene este sistema adentro de nuestro Estado. El caso de la termoeléctrica en Huetsca, el caso de la ampliación, la autopista de la Pera Cuauhtla, todas las unidades habitacionales que se están construyendo responden a una visión de progreso que no representa un avance para las comunidades. No solamente representa una ganancia para los grandes capitalistas. Por todas y muchas otras cosas, nosotros nos encontramos hoy aquí, pero principalmente es para denunciar la forma en cómo fueron asesinados nueve perros que vivían en esta universidad y que estaban siendo asistidos por organizaciones sociales. y por eso denunciamos a la autoridad competente en esta universidad, el psicólogo Faustino, quien fue que autorizó y acopió animal, que no respetó la ley y sacrificó inmediatamente a estos animales, por lo cual no pudieron ser rescatados por nuestros compañeros. Invitamos a que se están interesados en colaborar con cualquiera de las actividades que se están haciendo en pro de los animales y contra el especismo, que se acerquen a pedir información y ver cómo ustedes pueden involucrarse en esta lucha del colectivo Hermanos de Garras. ¿Lo pegamos este? No, pues, gracias.